Música Debido a la fuerte contaminación y a la inconformidad de los comerciantes del mercado Soconusco el secretario de servicios públicos de Tapachula, Omar Ornelas Silva declaró que este viernes se inició la recolección del centro de acopio Con líderes y representantes del mercado Soconusco y con vecinos de la colonia donde le manifestamos la problemática que teníamos sobre que es una máquina retroscabadora que teníamos hecho nos había descompuesto por un término de 10 días, entonces nos acumuló basura El funcionario municipal detalló que el ayuntamiento el día de ayer cumplió con la recolección de basura en este centro de acopio pero también realizará limpieza en los diversos tiraderos de basura donde la población lo ha dejado abandonado por lo que reiteró que a partir de este viernes se inició el operativo de limpieza en todos los puntos de la ciudad para trabajar al 100% con las máquinas retroexcavadoras y en los 10 camiones que se tienen disponibles y ya ayer estuvimos, antes estuvimos en la reunión con ellos y les manifestamos que el día de hoy hacíamos el operativo y dejamos limpia el área y creo que ya cumplimos se les dio respuesta a todos los locatarios y vecinos del lugar que se manifestaban en contra de eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!